La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Radio Informativo Guamantla presenta Olivia te escucha con la psicóloga Olivia Gómez Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Muy buenos, buenas, buenas, buenas tardes Buenas casi primaveras, ¿verdad? Sí, ya casi, ya se siente el calor Ahora sí, buenas tardes, querido público Y nosotros estamos aquí en nuestro programa semanal en Olivia te escucha Obviamente, Olivia Gómez Rojas y Y Luz Pues miren, hoy tenemos un tema muy importante de la primavera Porque, pues hay que alegrarnos en esta parte, ¿verdad? Claro ¿Cómo da calidez a nuestro corazón esta situación, verdad? Sí, hasta se nos ilumina el rostro Los ojos nos brillan ahora sí, ¿verdad? Con este cambio de clima ya rico Así es Fíjate que la primavera se deriva de las raíces prima A ver Prima y vera Que significa Primer verdor Astronómicamente comienza con el equinopcio de primavera Entre el 20 y el 21 de marzo En el hemisferio norte Y entre el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur Y termina con el solsticio de verano Alrededor del 21 de junio En el hemisferio norte Y el 21 de diciembre en el hemisferio sur Como se habrán dado cuenta Durante los días de primavera Se van alargando estos días Y el sol sale cada día un poco antes Y se pone un poco después Siendo la noche más corta y el día más largo La primavera es sinónimo de vida, juventud, sol, aire Y con todo lo que tiene de colorido Esto se debe sobre todo por la abundancia de flores multicolores Que hay durante estos meses Que abarca esta estación del año Se identifica con el tiempo En que las cosas están en su mayor vigor Hermosura Y frescura Bueno Pero psicológicamente hablando El inicio de la primavera Nos conecta con un proceso de renovación De volver a ver con nuestros ojos Como una oportunidad de cambio De alcanzar nuestros objetivos De formar un nuevo camino De disfrutar más Generar un mejor entorno Recargarte de energía Al cuerpo y al alma Amigable y llena de luz Surgimos de nuestra propia oscuridad Para darnos la oportunidad De comprometernos Fíjate Es aquí donde De alguna manera Nos sentimos muchísimo más alegres Más optimistas Sí, ya nos quitamos un gran peso de encima Que son los abrigos que traíamos La semana pasada Exactamente Y un gran peso emocional De alguna manera La preocupación del frío Sí, como dices Digo, a mí me encanta el frío Pero tú dices que psicológicamente Nos afecta porque nos deprimimos Con el frío Así es Bueno La gente que se puede deprimir Por el frío, ¿verdad? Claro Hay ocasiones Además Déjame decirse que me Decía hoy un señor Pues es que ya la hicimos Enero y febrero Desviejaderos Y ya estamos en marzo Quedan los que aguantaron los fríos Sí, ya ya cual sufrir Sí Y déjenme decir que entonces La mente se revitaliza con esperanzas Con ello quizás En este renacimiento Nos vestimos de blanco Y como en las antiguas culturas Salimos a rendirle culto al dios sol Que nos baña Que nos baña con su luz Con su energía Poderosa y cálida De nuevo Con nuestros propósitos Puede ser que tú tengas Esos propósitos de diciembre Y que para ahorita Todavía no se llevan bien a cabo Todavía no se llevan bien a cabo ¿Pero qué creen? A lo mejor A partir del día de hoy en adelante Con la energía Que nos baña el sol De la primavera Es muchísimo más posible Entonces Porque ahorita Tienes la oportunidad De tener todo el ánimo Pero en este momento Nos vamos a comerciales Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico de Guamantla En Comercializador Aero Te ofrecemos el mejor servicio Para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones Hasta mantenimiento preventivo Y correctivo Con las mejores marcas Y precios de toda la región Además aprovecha nuestras ofertas Que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número 217 En Guamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos Asesoría especializada Para que tu automóvil Siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01247 4721473 Comercializador Aero Radio Informativo Guamantla Con Enrique Salas No dejes de escucharlo Todos los martes A partir de la una de la tarde A través de Radio Informativo Guamantla Pláticas médicas Con el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Todos los martes A partir de las 7 de la tarde No dejes de escucharnos A través de Radio Informativo Guamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El convite Un festejo al paladar Radio Informativo Guamantla presenta Olivia te escucha Con la psicóloga Olivia Gómez Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Y continuamos amigos En Olivia te escucha Y ahora sí Lo prometido En Esdeuda Tenemos la maravillosa presencia de Beto Becerra A sus órdenes Muchas gracias por la invitación A este programa Que siempre es un gusto Poder platicar con ustedes Y pues aquí estamos A las órdenes Y nosotros estamos Más que a las órdenes Betito Ya sabemos Tu maravillosa Capacidad No por nada Tienes el primer premio Así es Pues muchas gracias Muy complacido Pues como lo habíamos platicado En ocasiones pasadas He tenido la fortuna De poder representar A Guamantla A Guamantla Y a mi estado Y a mi país En distintos eventos A nivel nacional Y pues también ya A nivel internacional Y pues muy contento Precisamente Preparando maletas Porque nos vamos Este fin de semana Que viene Llevamos a A la hermosa representante Del estado de Tlaxcala Que por suerte Es una guamantleca Paola Alba Paola Alba Quien fuera reina De la feria De Guamantla Y reina del carnaval De Tlaxcala Estatal Es ahora La reina del folclor Tlaxcala 2016 Y representará Nuestro estado En Del 21 Al 28 De marzo En Lagos de Moreno Jalisco Es la final nacional Entonces tenemos Reina de lujo Para Tlaxcala Y también Este Pues vamos con La señorita Fernanda Peralta De Puebla Originalia de Cholula Ella es reina Del folclor Puebla Y bueno Junto a un gran amigo Que es Brandon Y su servidor Vamos Este Apoyándolas En su formación Y pues en su representación ¿No? También Entonces Con mucho orgullo Con mucho orgullo Que tú estés haciendo Todo eso Y que Lo más importante Que yo He observado En Betito Que a pesar de todo Conserva la sencillez No hombre Pues muchas gracias Yo creo que es Este Pues parte del Del sentirte Y del agradecer A todas las personas Que han confiado En algún momento Su imagen A A mí Y este A mi equipo Sobre todo Porque bueno En esto no estoy solo Obviamente Siempre agradezco mucho La enseñanza La guía De mi De mi mamá De mi abuela Que fueron mis primeras Grandes maestras Y de todas las personas Que confían su imagen Para conmigo Porque siempre Es aprendizaje ¿No? Siempre disfruto El poder Trabajar con distintos Rostros Ahora ya en la parte Del diseño Pues con la personalidad Con la belleza Natural De cada una De las De las modelos De mis musas Y este Y pues yo Siempre lo he dicho ¿No? Muy orgulloso De ser huamantleco Muy orgulloso De ser tlaxcalteca Y mexicano Por supuesto ¿No? Y pues ¿Qué me queda más que eso? Agradecer con mi trabajo A través de mi trabajo Todo lo que esta Bendita tierra Me ha dado Como enseñanza Déjenos decirles Que aquí está Nada menos Ni nada más Que La mami de Betito Por favor Preséntate Una Gran amiga mía Hola Muy buenas tardes Mi nombre es Betty Domínguez A sus órdenes Muy contenta Y muy orgullosa De tener Un hijo Como Betito Ay Muchas gracias Qué hermosura Bueno Pues Betito Te esperamos Para que nos digas Como la otra vez Ahora ¿Cuáles son las tendencias Para primavera? Y empezamos ¿Qué te parece? Para las veinteañeras De veinte a treinta años Ok Con mucho gusto Este Compartirles Que bueno En este año La gran sorpresa Para todos Fueron los tonos Vamos a empezar Hablando por los tonos ¿No? Tomando en cuenta Que bueno Veníamos de colores Un tanto fuertes Contrastados La tendencia general Para el dos mil dieciséis En ambas temporadas Primavera, verano Y otoño, invierno Se van hacia los tonos Pastel Hacia los tonos Muy claritos Por ejemplo Los Los pantón De esta De este año Que son dos Básicamente es el rosa Cuarzo Que es un rosa Muy pálido Así aproximadamente Como el blazer Que traigo Y este Y el azul Pero en tonalidad También muy 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 bajito Que se conoce como Azul Serenity Son los colores Más este Vanguardistas Para este año Dos mil dieciséis Sin embargo Nuevamente Esto de la moda Es cambiante Sabíamos que venían Los tonos Verde olivo Sabíamos que venían Los tonos Bueno En otras gamas De grises Este En general Pero la gran sorpresa Fue que en esta temporada Para el primavera Verano El tono de El tono estrella De la temporada Es el durazno Entonces el tono Durazno El pitch Sobre todo En tonalidades bajas O sea Muy 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 claras Pastelitos Así es Hasta llegando A tonalidades Un poco más contrastadas Pero el gran protagonista De esta temporada Primavera Verano Es el pitch El durazno Entonces bueno Partiendo desde ahí Estamos viendo nuevamente Estampados ópticos Estamos viendo En cuanto a telas Se viene nuevamente Muy la tendencia Desde el año pasado Pero este año Se refuerza aún más Todos los estampados Étnicos Bordados a mano Obviamente Ahí bueno Ustedes saben Que nuestro país Es rico En diversidad En bordados Últimamente Pues me ha dado Mucho gusto ver Que han adoptado Mucho Este Pues la La artesanía mexicana Para integrarla Dentro de la moda Los fabulosos bordados Oaxaqueños Chapanecos Nayaritas Han estado Por todo lo alto En moda Y van a seguir Y bueno Aquí en Tlaxcala Tenemos El pepenado Dixtenco Que es bellísimo Tenemos algunos Bordados De otras partes Del estado Que también Este Creo que deberíamos Aprovechar E integrar A la moda Porque finalmente La moda Es una propuesta Cultural Es una propuesta De Que nace De nuestra vida Cotidiana Pero que nosotros Podemos Personalizar Hacerla Muy nuestra Y llevarla Pues por todo Lo alto Miren que interesante Verdad Cuantas veces Nos perdemos De lucir Una hermosa Este Blusa Atuendo Si Folclórico Mexicano Mexicano Y Que pena Bueno Pero Por alguna manera Que bueno Que está de moda Si Yo me acuerdo Que tuvimos un evento Muy grande Hace un año Y todas elegimos El traje típico De Istenco Y tu como te inspiras Porque ahorita No saben ustedes Público Pero Este Beto Nos estaba comentando Que él diseña ¿Verdad? Tú eres diseñador De modas Así es Y te inspiras en Bueno Mi primera Mi primera Gran inspiración Fueron mis abuelas Compartirles que Mi abuela Por parte de mi mamá También orgullosamente Huamantleca La señora Rosita Delgado Ella era modista Y bueno Obviamente También por parte De mi papá Tuve la influencia De mi abuela La profesora María Félix Grande Pionera en el estado En cuanto a diseño Considerada Una de las mujeres De las 100 mujeres Más emblemáticas En la historia De Tlaxcala En 500 años Así lo dice En su biografía Y este Ella pues tuvo La osadía De inventar Un sistema De corte y confección Para personas Analfabetas Quiere decir Que entonces Su sistema Se usó Así es Y se utilizó Para enseñar En muchas comunidades Que por situaciones De analfabetismo No tenían acceso A educación Y bueno Ella fue En el estado Una de las primeras Pues mujeres Considerada pionera En la inventiva Y de ahí Pues desarrolló Su escuela Su propia escuela En la ciudad De Apisaco Era una escuela De moda Y de belleza O sea también Y partían estilismo Entonces pues esas Fueron mis primeras Grandes escuelas Y mi inspiración ¿No? Ellas Mi madre por supuesto Que fue mi primer maestra Y hasta la fecha Me sigue enseñando Día con día Y juntos Emprendimos el camino De hacer Yo siempre he dicho Que no hay Mejor cómplice En tu vida Que tu madre ¿No? Que esté ahí Para apoyarte Y yo tenía La inquietud De diseñar Pero no me había Acomodado Esa oportunidad Y pues ella fue La que me impulsó ¿No? Me dijo Si tú quieres hacerlo Hazlo ¿No? Y entonces ahora Pues hacemos Mancuerna Y pues mi inspiración La encuentro de muchas formas ¿Eh? Yo soy una persona Muy visual Entonces este De repente Cuando veo Algún tipo de De tela Una textura O alguna Persona Que me implique El observar Su estructura Física Y todo De Me vienen De repente A la cabeza Muchas ideas Yo también Me considero Un Un autodidacta Porque el diseño Lo aprendí A partir De ellas O sea De observar De verlas En su labor diario De confeccionar De diseñar Imagen Pero en realidad En cuestión de Bueno obviamente En cuestión de estilismo Si tuve la oportunidad De cursar La carrera Y de prepararme Pero a nivel de diseño Más bien fue Esa parte Del querer ¿No? El querer hacerlo Y no quedarme Con las ganas Por eso ahorita Que vistes Salas Mis Tanto de Puebla Como de Tlaxcala Te inspiras En sus cuerpos Ves el cuerpo Y dices Le puede quedar Esto Aquello Así es Yo creo que Es una situación Yo lo que he observado Porque algunas veces Me has dado la oportunidad De ser juez Yo veo Que no es solo El cuerpo Yo creo que va Más allá Así es La personalidad Exactamente La personalidad Porque Yo identificaba Perfectamente Esa personalidad Esa estructura Con ese vestido Y con ese peinado Así es Sí Definitivamente Es un Es la forma En la que puedes Interpretarlo Si las chicas Se sienten cómodas Me fijo mucho En la estructura corporal Porque Busco favorecerlas Al máximo Claro Los vestidos Que confeccionamos Generalmente Los hacemos en base A las situaciones Físicas Obviamente Y del evento Así es Con la intención De que ellas Pues se sientan cómodas Y podamos lograr Una imagen Que las haga sentirse Apropiadas Bellas Y que te proyecten Así es Que se proyecten Y bueno Hablando Las quinceañeras Porque muchas estarán Bueno Y las quinceañeras De este momento ¿Verdad? ¿Qué dice Betito Becerra Para las quinceañeras? ¿Cómo Supones Que deben ser Los vestidos Para las quinceañeras? Porque Muchas estarán Escuchándonos Y bueno Déjame decirte Que ya me lo están Consultando ¿No? Son de las preguntas Que hay Las quinceañeras ¿Cómo debieran ser? En esta época Ok En cuestión de vestidos Estamos viendo mucho Las asimetrías Y las transparencias En general En vestidos de noche Están Pues muy en tendencia En la actualidad Las quinceañeras Ya son Ya no es como antes Como que Los papás Les imponían Ellas Yo trabajo mucho Con ellas Por mi misma labor Y me da mucho gusto Ver Que cada vez más Tienen estilo propio O sea Ellas ya Tienen como muy definida Cuál es la Lo que les queda O lo que ellas quieren ¿No? Lo trabajan más Ahora 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 sí creo que tienen Bueno El acceso a la información A las redes Y todo Les permite hacer esto Yo considero Que bueno Hay colores De temporada Que son bastante Apropiados Para ellas Como les vuelvo a repetir Está el clásico Peach O sea El durazno A ver Aquí me dicen ¿Y a las morenitas? Ah bueno Es que tenemos ahí Otra situación Que debemos trabajar mucho Y bueno Sobre todo usted No me dejará mentir Claro Sobre los mitos Sobre el tono de piel Yo les quiero compartir Que en general Las pieles morenas Nos dan muchísimo Para trabajar Pero es una situación También muy personal Hay chicas que De repente Se sienten un tanto Acomplejadas Yo lo hago así Porque se acercan Y me hacen la pregunta Oye Y es que yo que estoy morena ¿Qué me queda? Pero lo hacen como Como no aceptando ¿No? Que el color de piel Es tan bello El moreno ¿No? Siento que Bueno En el caso de ellas Tenemos Los tonos Pastel Van bastante bien Sin problema Obviamente Tenemos que ser Un tanto cuidadosos En el tono De piel moreno Porque tenemos También la idea De que es un solo Una sola piel ¿No? Decimos Es el tono moreno Y ya nos quedamos Con la idea Y no En realidad Debemos analizar Que existen Morenas cobrisas Morenas Con tinte olivo Y bueno A partir de ahí Nosotros podemos ya diseñar En cuestión de visajismo Que les queda a cada una Pero en general Y por tendencia Por tendencia general En cuanto al diseño Se está utilizando muchísimo La asimetría Es decir Vestidos cortos De enfrente Por ejemplo O cortos laterales O asimétricos Y largos Se están utilizando Caudas También en las quinceañeras Que es algo Que no se veía mucho El corte princesa Es clásico También se está llevando Muy bien Últimamente He estado viendo Vestidos para quinceañeras En corte sirena Que también No se utilizaban Eran más apropiados Para novia Pero los han estado Estilizando Porque también Las chicas Ya tienen otras ideas ¿No? Ya no Ya no es como Antes que bueno Las vestían Como más clásicas Ahora ellas están Como yendo así Como princesita ¿Verdad? A ver Aquí por favor Gisela dice Mira voy a cumplir Quince años Que si tú eres tan amable Por favor De dar Tu Este Tu teléfono Para que ella Mejor te vea Y Para que le puedas Diseñar A tiempo Ok Este su Sí encantado Ella Ella es Este Va a ser en abril Me dice que va a ser En abril Sus quince años Que si no Por favor Tú le dices Tu teléfono Tu dirección Para que ella se pueda Poner en contacto Contigo Para que Pues le digas Que vestido le queda Y que este Ok Sí Encantado Con mucho gusto Miren Yo estoy trabajando Aquí en Huamantla Tengo Tengo mi estudio En la calle Victoria Sur Número Trescientos Diecisiete En el barrio De la preciosa Mi teléfono Es A ver Espérate Despacito A ver Les damos chance Que vayan por papel Y lápiz Porque luego Pues parece Fácil Pero no lo es Les damos chance Que vayan por papel Y lápiz Y entonces Continuamos Con los datos Ahora sí Radio informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla En comercializador Aero Te ofrecemos El mejor servicio Para el cuidado De tu vehículo Desde refacciones Hasta mantenimiento Preventivo Y correctivo Con las mejores marcas Y precios De toda la región Además aprovecha Nuestras ofertas Que tenemos especialmente Para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número doscientos diecisiete En Huamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos Asesoría especializada Para que tu automóvil Siempre esté en perfectas condiciones Pide informes Al cero uno Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos catorce Setenta y tres Comercializador Aero Radioinformativo Huamantla Con Enrique Salas No dejes de escucharlo Todos los martes A partir de la una de la tarde A través de Radioinformativo Huamantla Pláticas médicas Pláticas médicas Con el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Todos los martes A partir de las siete De la tarde No dejes de escucharnos A través de Radioinformativo Huamantla Radioinformativo Huamantla En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Huamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos Mexicanos A partir de las ocho De la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número ciento quince En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente al toro Llámanos al dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos sesenta y cinco Cuarenta y cuatro Restaurán bar El convite Un festejo al paladar Troleando la noticia Con el chilaquil Y la Britney No dejes de escucharnos A las cuatro de la tarde Todos los martes A través de Radioinformativo Huamantla Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Steel Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Huamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos diecinueve cero uno Maquiagro No puedes perderte Problemas de mamá Con la maestra Ivonne Rosales Todos los martes A partir de las tres De la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Huamantla Necesitas enviar un paquete Estafeta es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al Dos cuarenta y siete Cuarenta y siete Dos sesenta y cinco Cuarenta y nueve Estafeta Servicio de mensajería Y paquetería Los horóscopos con Meche Todos los martes A partir de las dos De la tarde No dejes de escucharnos A través de Radioinformativo Huamantla Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla Radioinformativo Huamantla presenta Olivia te escucha Con la psicóloga Olivia Gómez Escúchanos en www.huamantla.org En twitter Arroba Huamantla Y en facebook Huamantla Impreso La radio hablada De Huamantla Y continuamos Bueno Pues parece que ya nos detuvimos En las quinceañeras Y el tiempo aprende Ya nos dijiste Las tonalidades Ya nos dijiste La tendencia En tonalidades La tendencia Ahora En vestuario Vestidos Faldas Que Siguen los mayones A ver Platícanos Los shorts Así es Pues por cuestiones De temporada Vamos a encontrar Nuevamente La ropa Este Pues ligera En general Pues los clásicos Como el short Ese pues obviamente Que se queda ¿No? Llegó para quedarse Me llama mucho la atención La parte de la pregunta De los De los leggings De los mayones Y es porque Bueno Finalmente También ya se hizo Una prenda básica ¿No? Lo estamos viendo Repetidamente En propuestas Que hay de moda En las que si encontramos Sin embargo Por ejemplo Últimamente Se ha vuelto a retomar La moda De los palaxos No sé si recuerden Que estuvieron Muy de la época De los setentas Claro Están regresando Nos sorprendieron Un poco también Los acampanados Que se habían dejado De usar En varias temporadas Años Yo creo que a finales De los noventa Fue cuando los vimos Por última vez Y también muy de los setentas Así es Y se están retomando Nuevamente Con menor fuerza Que anteriormente Porque en los noventa Regresó con mucha fuerza Esa tendencia A los acampanados Ahora se ve menos Pero si Si definitivamente Los vamos a encontrar Dentro de De las propuestas Que hay de moda A ver Pero Pero ¿Quién puede usar palazos? Generalmente Si generalmente Se debe preferir Figuras Pues más bien Delgadas Y altas Sí Claro Sí en general Para que pueda lucir Aunque también Vamos a ver Qué tipo de palazos es Porque Tenemos los que son Ajustables Y también tenemos De telas muy vaporosas Entonces Ahí sí habría que hacer Una diferencia Porque hay personas Que a lo mejor Son bajas de estatura Pero son delgadas Entonces podríamos Sí proponerles El uso De un palazos Porque finalmente Al ser un pantalón Largo Y es Va junto Bueno Es una prenda Unitaria Pues eso también Si se utiliza Por ejemplo En un color monocromático Quiere decir En un solo tono Podemos lograr Alargar la figura Entonces ahí sí Podría favorecer Aun cuando son bajitas Claro Claro Caso contrario Si por ejemplo Una persona Que sea De alguna estructura Sí, claro Exactamente Que sea alta Por ejemplo Tendríamos que A ellas sí Llevarlas a lo mejor Al uso de un cinturón Que pueda cortar La figura un poco Y hacerla Más proporcionada O también Ellas se pueden dar El lujo de usar Los palazos estampados En el caso Por ejemplo De las personas llenitas Va a haber palazos En telas muy vaporosas Como son El chifón O la gaza Que esas pudieran Ayudarles Desfavorecerle Siempre y cuando Sea monocromática Porque la misma Caída de la tela Ayuda un poco A disimular El exceso Las lonjitas De más Así es Las lonjitas De más Así es Entonces es una prenda Que considero Muy elegante Que considero Cómoda Porque pues Al final Es un pantalón Y que se puede Llevar perfectamente Bien de día O incluso de noche Cuando se utilizan Los accesorios adecuados Entonces es un Un gran básico Se está viendo También mucho En la tendencia étnica Por ejemplo Los blusones Ahora se están usando Inclusive con shorts Muy cortos Y se usan Como la manera De mini vestidos Y esa es una tendencia Fuerte Muchas chicas Lo están usando Inclusive hasta con botas De ese tipo de botas Como mineras Como que se usaron También a finales De los noventas Muy padres Exactamente Se están volviendo A utilizar Junto con shorts O inclusive Con blusones Simplemente sueltos Y este con sus botas Entonces si de repente Estamos viendo por ahí Que estamos como Rescatando ya Lo último De la tendencia Que esos son Los noventas Claro que esos son Y adaptándolo Como para jovencitas Así es Sí, sí, sí En ese rango de edad Estamos hablando Estamos hablando De 20 a 30 Sí Ahora de 30 a 40 De 30 a 40 Bueno Nuevamente Por el mismo tipo De De este De temporada El Por ejemplo El uso del palaxo También se amplía Hacia ellas Es una edad Muy apropiada Por ser una prenda elegante Cómoda Las faldas Nuevamente Se están utilizando En cortes básicos Largas Las maxifaldas Se van a seguir viendo Durante el El resto del Ah, sí, las largas Sí, claro Sí, todavía Ahorita, ¿verdad? Ahorita Ahorita La falda pantalón Oye, espérate Me están recordando Que les prometí Que ibas a decir Tus teléfonos Y todo Ah, sí Y no Ya nos Ya nos clavamos En la playa Sí, sí, sí Por favor, Betito Que ya tienen lápiz y papel Tu face Todo, todo Para que Todo, todo Hasta qué hora sales Por el pan Si es posible Por aquí Claro que sí Con todo gusto Bueno Me pueden encontrar En Facebook En mi página Este, personal Se llama Velvet Con V Es V-E-L-V-E-T Con letras mayúsculas Todas Velvet Es una página Que está dedicada A Pues compartir Tips En cuestión de imagen Y también Bueno A partir de ahí Vamos subiendo Toda la recopilación De trabajos Que vamos realizando En los distintos eventos Mi dirección Les vuelvo a repetir Es aquí en la ciudad De Huamantla Mi estudio Está en la calle Victoria Sur Número 317 En el barrio De La Preciosa Y mi teléfono Con mucho gusto Estoy a sus órdenes Es 247 116 0201 Bueno Ahora sí Continuamos En Bueno Sí Aquí dice Que una señora Este Que es la mamá De la novia Pero Yo creo que se puede Este Doña Mati Checar En En estos momentos Vamos a continuar Con las edades Y le En algún momento Usted Llegar La suya Y si no Pues ya sabe Tú no No tienes problema En que vayan Solamente Gente muy joven ¿Verdad? No Para nada Al contrario Este Nosotros Creemos Que la belleza De la mujer Está presente Siempre A cualquier edad ¿No? Entonces es solamente El hecho de Adaptar Las tendencias Y también Mucho de Mucho de la moda Por ahí algún colega Me decía La moda No es cómoda Lo elegante No es cómodo Y pues a lo mejor Uno pudiera pensar Porque bueno Al final Este Pues si realmente Te fijas En Pues en las macro Tendencias Y en la cuestión De los cánones De belleza Pues pudieran tener Las palabras Efecto Yo no lo creo Yo creo que un buen diseño Tiene que ser O puede ser Cumplir con ambas reglas Puede ser elegante Y puede ser cómodo No es que debe ser Porque ya a estas alturas Betito Por Dios Ya no te aguantas Los tacones Por Que caso tiene Que vaya muy bonita Y no disfrute la fiesta ¿Verdad? Si no puedas comer nada Porque si no el vestido Pum Truena ¿No? Pues así es Imagínate No 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 por Dios A mi también A mi también me gustaría Compartirles Por ejemplo En la tendencia Digo ya que estamos Hablando de moda También tiene mucho que ver La tendencia En cuestión de cabello Porque me han preguntado Mucho en cuanto a tonos De cabello Y bueno Aquí les puedo compartir Que nuevamente Están Estamos tomando Como La vez pasada Que estuve con ustedes Les había comentado Que los tonos rojizos Regresaban en el cabello En efecto Están Están en tendencia Actualmente Pero son los tonos Violetas Los rojos Violetas Muy intensos Que tienden a vino A borgoña Que tienden a A esos tonos Un poquito más intensos Son los que están Súper en tendencia Los que van Más hacia violetas Y obviamente Pues estamos viendo Mucho los platinados Este año Se van a ver Demasiado Los platinos Platinos cenizos Que tirando Casi a grises ¿Tú qué tono traes? Ah sí El tono que traigo Es un platino cenizo Y es este Ligeramente Grisáceo ¿No? Este Nosotros lo conocemos Como irisado Oye Ese tono puede quedar Para las personas Que son como cincuentañeras De cincuenta para arriba De hecho creo que Para que no se vean las canas De hecho creo que es La perfecta moda Ajá Para ellas Porque le estamos haciendo Como un tributo A las canas Realmente En la actualidad Inclusive he tenido Personas que se acercan A mí Me dicen Oye A mí me puedes hacer Un look Que se me vea Entre cano O cano totalmente Porque Es muy apropiado Estamos en temporada Simplemente que Tenemos que tomar en cuenta Que la tendencia Nos marca Hacia los Platinos Cenizos Entonces tienen que Cumplir con la norma De que sean más Tirándole a grisáceos Porque tenemos Otras tonalidades Que también se consideran Platinas ¿Y le puede quedar A todo tipo de piel? A todo tipo de piel Y a todas edades Esa es como una regla general Mira genial Bueno Y a ver Cortes Largos Cortos ¿Cómo vienen? Medianos Fíjense que es algo Muy curioso Porque Hasta el año pasado Habíamos visto Melenas muy largas O sea Realmente habíamos visto Cabellos muy largos De más de Veinte pulgadas Y La moda En este año Nos marca A una tendencia Más Más minimalista Vamos a estar viendo Por ejemplo Los cortes Desvanecidos Pero al final Del corte Truncos O sea Los estamos viendo Rectos Totalmente Están ahorita Muy en tendencia El cabello Que va ligeramente Abajo del hombro No más largo Y pues inclusive Los cortes Bob Los básicos Bob Que van Más bien De nuca baja A nuca media Son los que más Están utilizando En esta temporada Aunque Tengo que hacer la aclaración Que el cabello largo Es un clásico Así como el muy corto Entonces Eso los vamos a seguir viendo Por regla general Porque son clásicos Muy bien A ver Ya nos dijiste Faldas Palazzo Este Vestidos Mini vestidos Mini vestidos Tonos de cabello Tonos de cabello La falda larga La falda larga Faldas largas También Ya nos dijiste Que todo eso Está en tendencia Leggings Sí ¿También? Los leggings Son más apropiados En Todos lo sabemos ¿No? Por cuestión climática Este Se ven más O sea En más de más propuesta En la temporada Otoño-invierno Sin embargo En la actualidad Existen ya Muchos Pues propuestas También de De telas En cuanto a texturas En cuanto al origen Del mismo Del material De algodoncito Pudiera ser Exactamente El algodón Es un excelente Aliado En los climas Cálidos ¿No? Inclusive hasta En cuestión Pues femenina Causa menos problemas ¿No? Sí A veces de que haya Algún tipo de Infección Susceptibilidad A infecciones Ese tipo de situación Entonces sí los vamos a ver Como una prenda básica Sobre todo Bueno Estamos hablando que Las tendencias Son generales Pero sí debemos Buscar que De la moda Lo que te viene bien ¿No? Claro Entonces Por ejemplo Suena un poco Contradictorio Que nos pidan Que estemos usando Telas ligeras Por ejemplo Cuando estamos viendo Que aquí Nuestra hermosa Malinche Está llena De hierro No de nieve Entonces También debemos Nosotros jugar Un poco Con nuestro guardarropa Y pues también Identificar que Hay prendas básicas Y sobre todo Por el clima En el que vivimos Que deben de estar Permanentes En todo el año Y una de ellas De esa prenda básica Pues siguen siendo Los mayones Los leggings Obviamente Hay que los puedes Combinar Con algún tipo De pues de Prenda básica Que pudiera ser Por ejemplo Me preguntaba Acerca De las quinceañeras De las chicas De veinte años Vimos mucho También el año pasado La tendencia Del crop top Que son Pues lo que Se conocían anteriormente Como obligueras Y fíjense Que es una prenda Que igual Quedó para que Llegó para quedarse Una Varias temporadas Todavía sigue Todavía se va a seguir Viendo Se van a seguir Viendo Este Durante todo el año Propuestas Y flojos Y pegados ¿Verdad? De todos Inclusive para vestidos De noche Igual Se están usando Se están usando Los vestidos De noche O los vestidos De cóctel En dos piezas Claro que Para usar una prenda De esas Aunque seas muy segura De ti misma Sí debe tener La estructura Adecuada La estructura Y la edad Exactamente El abdomen De lavadero Así es Así es Y la edad ¿Verdad? Y también También a mí eso Ahí El legging ¿Cómo iría? Con algo corto Algo largo ¿Cómo? Y yo creo que Para las veinteañeras Lo que sea Así es Teniendo una buena Estructura En el caso De las chicas De quince A veinte años Este Yo bueno Propongo El uso Del legging A lo mejor Con un crop top Es bastante apropiado Porque bueno Están en la edad Es algo que En que todo se les ve bien La verdad Así es Es fresco además O sea Es cómodo Es fresco Pudiera usarse De esa forma En el caso Por ejemplo De edades mayores El uso de un legging Con algún blusón Que se está utilizando Que les vuelvo a repetir Ahorita Está mucho El rescate De la moda étnica Entonces buscarte Un blusón Apropiado Bonito Bordado Y a lo mejor Hacerlo a juego Con el mayón Sería una buena propuesta Para nuestra región Que realmente es fría En esta temporada Que ya no debería De ser tanto Pero bueno Pero ocurre ¿Verdad? Así es Bueno Ya vimos de alguna manera Veinte, treinta Y el tiempo Ya sabes Como siempre Es un malvado Sí Nos vamos a los cuarentas Nos vamos Este De volada Cuarenta Cincuenta Y sesenta ¿Te parece? Con mucho gusto Claro que sí Bueno En general Los mismos Los tonos No son No cambian Demasiado Y también es algo Que me da mucho gusto Porque últimamente He visto Muchas personas Como va aumentando A la edad No se tienen la idea De que el uso De los colores Se restringe Entonces he encontrado Personas de Más o menos En ese rango De edad Cincuenta Sesenta años Que se van mucho A los clásicos El azul rey O azul marino El negro Vino Vino Y café Y gris Y se limitan Esos tonos Compartirles que Por ejemplo Los tonos Serenity Y rosa cuarzo O el peach Mismo También se está llevando En propuesta Como para personas Que ya se encuentran En edades De cincuenta Sesenta años Los hemos estado Viendo en vestidos De noche Por ejemplo Cada vez más Están las personas Como atreviendo A utilizarlo Yo sí les quiero Compartir que así Como la Yo creo Soy un fiel Creyente En que la belleza De la mujer Entre más avanza La edad Se hace más exquisita Y es porque La mujer Se aprende a conocer Claro Se aprende a conocer Y se aprende a sacar partido Y se compromete además Con ella misma Entonces A mí me da mucho gusto Ver que Por ejemplo Se vayan aventando Un poquito más A utilizar Tonos Que van más Acordes A la tendencia Entonces Yo sí les sugiero Por ejemplo El uso De prendas básicas Que pudieran combinar Con Tonos de moda Por ejemplo En la primera En la primera mitad Del año Nos dictaban Como norma general El uso de los colores Casi monocromáticos A partir de la mitad Del año En adelante Vamos a estar viendo Por ejemplo La combinación De la azul serenity Por decir Con el rojo Que son contrastes Muy fuertes Pero que ya se utilizaron También en alguna época Y que van muy bien O sea Son como clásicos O sea El azul serenity Con rojo Con rojo Ah sí Sí El rosa cuarzo Ajá A lo mejor con café Ajá Que son tonos Que se usaron mucho En los años 60 Por ejemplo Que se olvidaron Por mucho tiempo Y que de repente Están ahorita Van a estar En la siguiente mitad Del año Muy fuertes Vamos a volver A ver el coral Por ahí Vamos a ver El verde El verde Ahora ya no regresa Como fue el año pasado Que estaba muy en tendencia El esmeralda Ahora no Lo vamos a ver Más bajito En un tono Más este Tenue En la misma gama Que les comentaba Hace rato Que son los tonos pastel Pero se pueden combinar Entonces esas son opciones Para esas edades Siento que por ejemplo El verde olivo El verde pistache Por ejemplo El serenity El rosa Es un color muy apropiado Muchas personas De esa edad Usan el azul marino Pues yo les invito A que lo combinen Con alguna prenda Básica Por ejemplo Una blusa O alguna mascada O un fular O algo así Que puedan usar Un chal Que puedan usar En tonos de tendencia Y así pueden rejuvenecer Un poco su guardarropa ¿No? Porque también esto Mucha gente cree Que cada temporada Tienes que renovar Tu guardarropa Y no es así Eso que me aprovecho Exactamente Y guardar prendas Que tú consideres Que puedan ser básicas Y adaptarlos Con algún accesorio ¿No? ¿Y el cabello Por esas edades? El cabello Yo las invito Por ejemplo Las personas Que ya tienen cana Pues les invito A aprovechar Que está en tendencia Todavía este año Lo vamos a estar viendo En los platinos Que podamos ver Mechas platinos Bloques platinos Combinar tonos básicos Con platinos También está En tendencia A ver Bueno Ya Así de voladín Maquillaje Ok Los tonos de maquillaje También van muy acorde A los tonos Apegados A la moda En general Por ejemplo Para las chicas Que quieren usar Algo muy ligero Como un maquillaje De diario La tecnología De las BB Cream O las CC Cream Que son maquillaje Bueno Más bien Son cremas humectantes Con pigmento O sea Que es un Es una Alternativa Al maquillaje Pero que te brinda La oportunidad De que es muy ligero Y muy fresco Y además Tienen filtro solar Ese tipo de ¿Te puedo hacer Una pregunta personal? Sí, claro ¿Qué usas en tu cutis? Porque se te ve Muy este Muy bonito No sé si la gente Lo pueda ver en cámara Pero se te ve Muy bien Muchas gracias ¿Sí? Pues generalmente Yo les voy a compartir Que hay una mascarilla Que a mí se me hace Muy cómoda Y que me ha permitido De repente Mantener El tono De la tonificación De la piel Y se las comparto Con mucho gusto Y es muy muy sencilla De hacer Es arcilla natural En polvo Obviamente Este Combinada Con yogur natural Si pueden utilizar Un yogur natural Pues O leche búlgara Totalmente Que no sea Con conservadores Es mucho mejor Yo la uso Como limpiadora básica Por lo menos Unas dos veces Por semana Aparte que es una delicia Te lavas tu carita Con agüita caliente Es más Aprovechas la de la ducha ¿No? Que está el vapor Te abre el poro Sales e inmediatamente Antes de retirarte La humedad del rostro Combinas la arcilla Con el yogur Te la aplicas Por ejemplo En el rostro Durante aproximadamente 20 a 25 minutos Y retiras con agua fría Entonces inmediatamente Vas a ver Como el poro Se limpia Se tonifica Y se aclara Para personas Que por ejemplo Pudieran tener algún problema De grasa En la piel Que sea muy grasosa Le sirve bastante bien Y más Si le trituran Por ejemplo Jitomate Un jitomate O fresa Machucada Triturada Es buenísima Como astringente A esa misma mezcla básica Personas que tengan Por ejemplo Problemas de piel muy sensible Pueden hacerse esa misma Y le pueden agregar miel Y eso les va a ayudar muchísimo Personas que por ejemplo Tengan espinillas A esa misma mezcla Le agregan una cucharadita Pequeña de bicarbonato de sodio Y eso va a ayudar A que la espinilla salga Y se libere el poro Entonces esa misma mascarilla Es muy básica Arcilla natural Perdón Con yogur natural ¿Vuede ser yogur griego? Así es Sería una maravilla Sería una maravilla Bueno Y rapidísimo Rapidísimo Este Maquillaje Sí En cuanto Ya nos dijiste más o menos Para las quinceañeras Veinteañeras El uso de la BB Cream De la CC Cream En el caso de las demás Recordemos que en edades intermedias Yo recomiendo mucho el maquillaje Con cobertura media En base agua O base mineral Porque bueno Eso no obstruye el poro Te da muchas ventajas Sobre todo en este clima Que estamos Que es muy cambiante Te permite que el maquillaje Se mantenga totalmente intacto En pieles maduras Les voy a recomendar mucho Que utilicen productos De cobertura Completa O luminosa Para evitar Resequedad en la piel Y que la piel se vea Bueno Obviamente A veces tenemos ya presencia De algunas manchas solares O de líneas de expresión Y un maquillaje Que tenga Esas propiedades De ser luminoso O de cobertura completa Les va a ayudar A camuflajear Esos pequeños detalles En cuanto a tonos de labios Vamos a encontrar mucho En el caso de las Que quieren usar Tonos bajitos Vamos a encontrar mucho El tono Nuz Que es un clásico Tonos En tonalidades Rosas Bajitas Por la tendencia Del rosa cuarzo Y perdón Para más Vamos a utilizar también Por ejemplo El tono peach El coral Y para las personas Que les gustan Los colores más intensos Sigue en la gama De los rojos Pero ahora Nos vamos hacia Los vino Labios muy intensos En vino En la técnica Pin up Que se había estado usando Desde hace unos dos años Atrás Que es Tu maquillaje básico De rostro Un delineador líquido En la parte superior Del párpado Un poco marcado Que puede ser En estilo cat O algo así Este Bueno Un poco cargado Tu rímel Y el labial Ahora en lugar de ser rojo Como se utilizó De dos años para acá Ahora llévatelo Hacia un vino Entre más oscuro sea Es mejor Está en tendencia Eso Está mucho el uso Del violeta El morado En los labios Pero mucho Lo estamos viendo En las colecciones Y los acabados Mate En labios Es lo de hoy Acabados Que ya no tengan Tanto brillo Que sean en colores Vino Y morados Para todo el resto Del año En cuestión De tonalidades Por ejemplo De sombras Pues vamos a jugar Mucho Yo siempre les he dicho O eliges En tu maquillaje Tienes que elegir Un protagonista Si tu protagonista Van a ser los labios Lleva los labios Muy intensos A lo mejor Atrévete a un violeta Oscuro Atrévete a un color vino O inclusive Los colores tierra En los labios También se van a ver En esta temporada Que es regresar Hacia los dorados Hacia los tonos Cafecitos Que se usaron también Que a muchas latinas Les quedan bastante bien Se van a utilizar Entonces Si tus labios Van a ser los protagonistas Maquíllalos intensamente Y tus ojos Deben de ir más sencillos Casi que naturales Con la ayuda De algún delineador Y a lo mejor Una sombra Que dé un poco De brillo Si al contrario Decides que esa noche O ese día Quieres que tus ojos Sean los protagonistas Entonces El uso por ejemplo De pestaña A lo mejor A pestaña de una por una Ahora que están muy de moda Las de mink O las de seda Que son una muy buena opción O inclusive A pestaña De tira Son bastante apropiadas En cuestión De las sombras Pues si vamos a encontrar Nuevamente Las tonalidades Que hagan juego Con los labios A mi de repente Me causa un poco De conflicto Cuando veo a una persona Que se maquilla Y por muy bien maquillada Que esté No sigue Como la La gama de color Si tu eliges Tonos fríos En tus labios Debes Por regla general Utilizar algún tono Que haga juego Me refiero a que Por ejemplo Me maquillan los ojos Digamos En En un tono Pues este Que Que está En oposición A la gama de color Por ejemplo Si utilizas Naranja En En los párpados No te maquilles En rosa En los labios Y ahí sería café Así es Podría decirte Hacia un tono más café O hacia un violeta O hacia un rosa Sería lo ideal Entonces Este Vamos a encontrar mucho Por eso Yo les invito Que cuando Compren un producto Si por ejemplo Tienen la opción De encontrar un cuarteto O un trío de sombras Analicen mucho Los colores Porque generalmente Me dicen Bueno Yo me compré esto Pero no sé Cómo utilizarlo Es muy fácil El tono más claro Por ejemplo Es el que da Ilumina Entonces se puede ir En la parte de la ceja En el arco de la ceja Y pegado al crecimiento De las pestañas Luego hay un tono medio Que generalmente Es intenso Ese tono O tiene pigmento Más intenso Ese tono Es para el pliegue Del ojo Es muy importante Que se lo ocupen Justo En la división En la línea Que se hace Entre el párpado Que movemos Y el párpado fijo Que es el párpado superior Ahí generalmente Encontramos Esa sombra intermedia Y una sombra oscura Siempre es para enfatizar La podemos usar Solamente En el lagrimal externo Del ojo Haciendo una V O difuminándola Ligeramente Y utilizar un poco De esa sombra Para delinearte El ojo En la parte de abajo Hasta medio Hasta medio ojo Entonces Los tonos Pues siguen siendo En la tendencia De los colores Que había comentado Más naturales Miren que interesante Pues Betito Pues ya sabes Como siempre Agradecidísimas contigo Yo Más que agradecida Que estés aquí Iluminando a todas Las amigas De Olivia Te escucha Y Pues Todo lo bueno Se acaba Y esto se acabó Nos despedimos De ustedes Olivia Gómez Rojas Ya saben Sus citas Al 47 215 58 Y Está bien Si tienen Este Quieren ir a terapia Grupal Pueden asistir A Información Al 247 108 8034 Y agradeciéndote Si Agradeciéndote La asistencia A este programa Se nos fue Como agua Quedaron muchas preguntas Ojalá Y hubiera más temporadas Para Para seguir Pero a ver Este Betito Pues despide Por favor A las amigas Y no dejes de darles Tu número de teléfono Nuevamente Por favor Claro que sí Pues muchas gracias En primero a ustedes Por la invitación A Bueno radio Este Informativo Guamantla TV Por Por el espacio Y este Pues Nuevamente su amigo Beto Becerra Recordándoles Mi número Telefónico 247 116 0201 Y pues a todas las personas Que siguen el programa Este Con mucho gusto Las esperamos por allá Por el estudio Para consentirlas Y También cualquier duda Que tengan Con toda confianza Me pueden mandar Un mensaje Por Whats O me pueden Inclusive Regalar una llamada Y cualquier duda Que haya quedado Que no hayamos tenido El tiempo De poder contestar Con todo el gusto Del mundo Estoy a sus órdenes Para poder Asesorarles Muy bien Se despide también De ustedes Claro Con mucho cariño Los esperamos Por el estudio Nos va a dar Mucho gusto Atenderlas Y hasta pronto Gracias Gracias La nueva estación De la heroica ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla De Guamantla De Guamantla